El hombre de 72 años de edad El hombre de 72 años de edad En Facebook son numerosos los comentarios que existen en torno al asunto Que despierta malestar en los conductores tanto de motos como de vehículos de cuatro ruedas Colocaron dos lomadas del mismo tipo Que sacaron de Punta de Valdés por reclamos de los vecinos por ser rectangulares y muy duras Escribió el edil suplente del Frente Amplio, Humberto Greno Sumate retiró concesión del orden del día La Junta finalmente no considerará el próximo lunes la solicitud de autorización del Ejecutivo Para otorgar a Parkin San José el estacionamiento tarifado Las dudas expresadas públicamente por Alianza Nacional y el Frente Amplio Tras la reunión de la Comisión Permanente de este miércoles Llevaron al Sumate, en coordinación con el Intendente Falero, a retirar el asunto del orden del día Según lo que nos transmitió el Intendente La idea es que puedan tomarse el tiempo que consideren necesario Para despejar todas las dudas que tengan Expresó al brindar la novedad el edil Andrés Pintaluba Piden juicio crítico al Nobel Jefe de Bomberos Familiares del productor fallecido durante las inundaciones de abril pasado Pidieron juicio crítico al nuevo Jefe de Bomberos Oficial Ayudante Álvaro Bentancor Quien asumió al frente del destacamento de San José de Mayo el pasado 26 de diciembre Deseó fervientemente que sea una persona con mayor juicio crítico Sobre la institución en la que asume la jefatura Dijo en Facebook Silvia Arostegui, hermana de Amadeo Arostegui Quien murió mientras intentaba salvar animales de su establecimiento Ubicado en Ruta 3 a escasos kilómetros de la capital Maragata La mujer dijo esperar también que cuando salgan a cumplir su función Lleven lo necesario para salvar vidas Reina del Carnaval se inicia preselección El próximo sábado 14 se iniciará la preselección de jóvenes del interior josefino Para el concurso de Reina del Carnaval Maragato 2017 Será bajo la organización de la Comisión de Carnaval Y las comisiones vecinales de fomento y clubes de las distintas zonas La jornada inaugural se llevará a cabo en la Plaza Nueva De la localidad de Capurro A partir de las 21 horas de acuerdo a lo informado este jueves por la Intendencia La próxima velocidad a la masaf La felecucha